Ante la situación del país es necesario un diálogo, ya que es la única salida a la situación, afirma Alan Gómez, miembro de la Unión de Presos Políticos. Los escarcelados siempre estamos dispuestos a la resistencia pacífica, una de esas es siempre la vía del diálogo, pero no se puede haber diálogo si en realidad Ortega no cumple los debidos acuerdos. Ya siempre hemos estado pendientes y siempre hemos estado a pro de un diálogo. Gómez, a pesar de creer en el diálogo, reconoce que es difícil su reanudación, ya que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos y uno de ellos es la liberación de los presos políticos. Algo que hemos tenido en claro los presos políticos es que Daniel no quiere negociar, ya él siempre ha demostrado resistencia y obviamente no ha cumplido ningún acuerdo y siempre nosotros hemos estado dispuestos, si las vías siempre han sido el diálogo, la resistencia pacífica, la lucha cívica, pero mientras haya presos políticos y no haya voluntad de parte del gobierno, es imposible que dialoguemos. Uno de los puntos era la liberación completa de los presos políticos y obviamente él no cumplió porque tenemos 137 presos políticos todavía y siempre hay detenciones, recapturas de parte de los escarcelados, el asedio, la persecución, violaciones de derechos, entonces sí estamos conscientes que el diálogo es un camino, pero no es el único arma que tenemos el pueblo y el pueblo debe seguir en resistencia pacífica y en lucha cívica. Noticias 12, Darlene Tellez.